Darle el mundo entero ¡Ea! ¡Gale mi genero! ¡Aquí no nos vale más allá! ¡Aquí no nos vale más allá! ¡Aquí no nos vale más allá! ¡Aí está vivo, ahí está vivo! ¿Qué hace famoso mi costilla, güey? ¡Salo pa'l guajo! ¡Para huevos! ¡Rebeldes! ¡Gale mi genero! ¡Qué bonito este ligero! ¡Ea! ¡Salo pa' toda la gente! ¡Gamos un cachito de tu corazón! ¡No viví contigo hasta la eternidad! ¡Gale Rafael! ¡Pero si de tu parte quieres dar! ¡Gale mijo! ¡Saludos plebes! ¡Saludos pa'l guajo! ¡Y es que te quiero! ¡Ey! ¡Y te amo! ¡Gale carnal! ¡Y no me canso de gritarle al mundo entero! ¡Que te amo! ¡Y es que te quiero! ¡Vamos dice! ¡Es que te amo! ¡Sí! ¡Y no me canso de gritarle al mundo entero! ¡Que te amo! ¡Este guasal es el almame, Chino! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eh! 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 ¡Se nos han queório exerter! ¡Equiel, sueño contigo, amor! ¡Y es que sólo hablo de ti! ¡Todo se refiere a ti! ¡Mi mundo se volvió loco! ¡Desde aquel día en que te conocí! ¡Sí! ¡Sí! Y he robado tu corazón, te tengo y no te merezco más, no me importa, tu dueño soy. Que ser, tenga tiempo, si estoy contigo, le pido a Dios. Y es que corazón obedece necesidad, tiro la razón. El otoño es la primavera, donde cada hoja es una flor. Cuando el amor entra por la puerta, por la ventana, se va el dolor. Y el amor entró por la puerta de mi corazón. Dios te amo y te amaré, y de amarte te caré. El día que un pintor dibuja el sonido de una lágrima al caer. ¡Luca! ¡Gómole! ¿Y estos son los huevos rebeldes? ¡Vamos a la perla! ¡De Guasave, Sinaloa! ¡De la copa celebro! ¡Gorito, apasionado y querendor! ¡De la carnal! ¡Bueno, me sabes! Porque he robado tu corazón, te tengo y no te merezco más, no me importa, tu dueño soy. Quien se me detenga el tiempo, si estoy contigo, le pido a Dios. Es que el corazón obedece necesidad y no la razón El otoño es la primavera, donde cada oca es una flor Cuando el amor entra por la puerta, por la ventana se ve el dolor Y el amor entró por la puerta de mi corazón Yo te amo y te amaré, y de amarte dejaré El día que un pintor dibuje, el sonido de una lágrima al caer ¡Sácalo! ¿Y es que comen los pontoneros? ¡Ponzole! ¿Nunca te compusiste, chico? ¡Dame el tiempo! ¡Réstame una feria, hijo! ¡Dame el tiempo! ¡Sácalo! ¿Qué tal estás ahí? ¡Sácalo! 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 ¡Sácalo, abuelito! ¡Garbijo! ¡No! 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 que extrañar sus latidos igual que su cariño y jamás nadie podrá superarlo nos esperó mucho tiempo y nos fuimos a buscarle ni una esperanza le dimos y así cuando ya nos decidimos a ir era demasiado tarde no nos culpemos total ya se fue nunca de acuerdo pudimos estar cuando quisimos de pronto volver iba llegando al altar por ahí dice que los tragos de alcohol son épicas para cualquier dolor quizá yo no voy a olvidar de un calor pero no mi corazón salúe para el copa bueno para la gente de Sinaloa Leiva un saludote como no para Fabiola salud para Rosa Gómez Rosa Rosita de Olivo ¿cómo no? el pellito mira ahí está mira ¿qué le hace? ahora si es buen pozo ¿o qué? ya es el pozo salúe para toda la gente que anda por acá es Alfonso Delgado Parreina Mendoza Avianis Moreno Alicia Alonso al grupo WR de Guasave Sinaloa viejo huevos rebeldes al 100 solo para mi compa Pacorro será mejor empezar olvidarte no tiene caso que se quiera así para mí era lo más importante de que ya sepamos amigos que ya va a la mañana estos 17 likes que tengo saludos mi compa Pacorro aquí anda de vago no podemos ir donde en algún lugar del mundo de Guasave le gustan mucho los mariscos plebes háganle llegar camarón le gusta mucho que le lleve una caguama pulpo no viejo esa está en peligro de extinción viejo saludo a viejo pero bien helado tío es gol una ballena ah no es cierto saludo mira mira Pancho pero canta a veces porque así espero a mañana no me acuerdo yo no te acuerdas tal vez me muera de frío por eso te echaré al olvido te echaré al olvido esa ronda hizo mi compa celebro en el 98 viejo como no acordaron el psicopositor no te dicen a ti anda barriendo el viejo el confeti que quedó de la fiesta saludos saludos hermano saludos 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 con todo cariño hoy no salgo en la luz pero saludos a toda mi gente saludos saludos para las vegas nevada fierro para las vegas para la gente de león guanajuato también le mandamos saludos saludos mi mamá que está sirviendo el pozole a ver vamos a ver el pozole pásale para adentro pásale para adentro pásale para ver una granizada va telemechino chino aquí venimos al gollete aquí al pozole pozole ah pozole sin cerebro el que no piense en comida pásale para adentro pásale para adentro mira nomás que barbaridad ella echada yo en lo peligroso ahí en el dron ahí en el dron ay cabrón salió a Oscar mesa mi compa para reina Moga para Lena Falcon para Lloridio antiveros gabi gabi gabiola hernandez gaby que ando por ahí pásale al oso se están muriendo aquí dicen el otro de la cigarro que sabrosura yo jalopa canelina no muchas gracias y señora que tú traes los que todos van a cenar a la hora que sea pero van a cenar con eso con eso tenemos mucho trabajo que huirí que no vamos conmigo que le hace aquí estamos en en vivo y en directo dame chino salud paquí mi chino salud paquí salud pa la gente por acá Zacatecas la gente de California de Jalisco oye acá están las huendes oye 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 La que el amor no sepa, no se llora, no sepura, no sepura, no sepura, no sepura, no sepura, no sepura. La que el amor no sepura, 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 no sepura La gorra, 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 aquí andamos presumiendo la gorra de los huevos rebeldes, saludo pues, sigan apoyando mi compa para gorro, estamos al millón, compartan los huevos rebeldes, Francisco Lizalde, agárrense que hayan volumbre, estamos en el 687, saludo, estamos en el 687, saludo, saludo, pierro, pues hay que ser comodita porque ya se hambre, ya, la gorra, 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 en la cara, en donde, saludo, perdsame, provechito, ya voy a echarle un taquito porque, la gorra, la gorra, la gorra, ve comiendo, flaco, Saludos a la gente de Guatabaco, Sonora Como no, hombre Como no, Payadira López Un besote Gracias, gracias Donde andará mi consentida Donde andará mi sonido soñador Mi corazón llora y suspira Dice, saludo para Vianes Moreno A la gente se apopan Le fierro y se aprovechó Cuídense mucho, qué gusto verlos y saludarlos Bueno, no los bello, pero los saludo Un beso y un abrazo Voy a echarlo con el taquito A todas las damas, a todos mis compadres Un fuerte abrazo Su amigo Francisco Lizalde, mis carnales Y Nastia Lizalde, presentes Juegos de Rebeldes, presentes La señora que se la rima por acá por el pozolazo A mi mamá del cerebrito La señora mamá del cerebrito Estamos sacando más jugo a las redes sociales ¿Qué le hace? Hay que aprovecharlo Este pozón es un pozón de altura, compadre Te voy a llevar al quinto piso, viejo Vámonos Por Dios ¿Qué quieres tomar, coca? ¿Líquida? Sí, sí, un poquito de refresco ¿Qué le hace? ¿Qué huele? Ah, no, no, estoy tomando coca ¿Qué voces? Sí, arre Oye, ¿qué va? Oye, ¿pues a dónde va, güey? Voy a, voy a topear unos huesitos ahí ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? Hay que andar en los escenarios Un ratito vamos a hacer ¿Vamos? 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 ¿Adela después? ¿Vale? Ay, 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 ay a bárbaro hay que echarle cervecitos mañana es la doñona que estamos aquí es que le cojo le cuídense mucho que le mandes un beso ya está le cuídense mucho provechito pásenla de lujo hoy dominguito pásenla de caché fierro la gente está tan pico vámonos para irnos